Jérica contará con una nueva astilladora de madera. La nueva maquinaria se ha podido comprar gracias al convenio de Jérica con la Diputación Provincial de Castellón y ya se encuentra en el municipio para su uso cuando los trabajadores la necesiten. Continuamos ampliando la maquinaria agrícola de nuestra brigada municipal, nos dicen desde su ayuntamiento, con la adquisición de una astilladora de madera forestal que facilitará los trabajos municipales. Esta nueva herramienta contribuirá a una mejora en la sostenibilidad ambiental y forestal del municipio.